Yo por ahí no venía muy bien en lo físico y siempre se me ha dificultado, pero bueno, lo importante es que hemos podido sacar buenos resultados y bueno, en cuanto al gol, yo estoy trabajando para eso, me estoy mentalizando porque sé que es una camiseta que exige mucho y que el video me va a ayudar para hacer mi primer gol y de ahí seguir marcando cada partido.